Bueno, en primer lugar felicitarlos porque yo soy periodista o al menos tengo un título que dice eso y la verdad es que viendo a los sujetos que hay detrás de estas historias yo creo que no hay ninguna excusa para poner, para no tratar de mostrar la verdad con todas sus aristas porque quizás el periodista que está en su oficio trabajando diariamente puede poner como excusa el hecho de que por cuestiones de rutina o de logística quizás o del funcionamiento diario lo que es un medio no le permite contrastar con otras fuentes pero siempre hay intersticios, siempre hay grietas creo que no hay excusas, no se puede poner como excusa la línea editorial del medio o la falta de recursos porque justamente, como decía aquí el compañero de Aire Libre, hoy más que nunca con las herramientas que tenemos los medios digitales nos permiten un acceso distinto al que quizás en otros momentos digamos donde no existían estas herramientas quizás uno sí podía justificar digamos cuestiones como estas y también, bueno yo soy de Santiago del Estero vivo aquí hace dos años pero soy de Santiago del Estero y esto digamos del ajuste de cuentas como un intento digamos de criminalizar a la víctima en realidad nos pasa muy seguido allá con la lucha campesina seguramente ustedes sabrán que a fines del año pasado a mediados de noviembre en Mocase, Movimiento Campesino de Santiago ha sufrido digamos el asesinato de uno, de un compañero de Cristian Ferreira en el cual también las primeras versiones que se da del hecho se intenta hacer pasar como una riña familiar como un conflicto entre vecinos digamos y eso se torna más grave digamos porque Santiago del Estero si bien es madre de ciudades es un territorio en el que parecería que todo está por hacerse o sea se mantienen todavía digamos prácticas políticas que son digamos de tipo feudal si bien ahora un poco menos que antes con la caída de los Juárez pero la verdad digamos se sigue manteniendo un aparato que se mantiene a través del asistencialismo, del clientelismo y todas esas cosas y también digamos en cuanto a esto digo que es más grave quizás en sociedades como las de donde yo vengo porque hay digamos menos medios, están más concentrados y no hay una red de medios alternativos como si quizás hay en ciudades como esta por ejemplo que tiene una tradición de lucha y de militancia más arraigada y bueno no, era también bueno aprovechando también lo que había hecho el compañero de Córdoba era decirles que también si les interesa del 22 al 29 de julio en Montequemado va a haber pasantías vivenciales al Mocase para todo aquel que le interese digamos conocer cómo es la vida en comunidad de este movimiento y cómo se organiza la lucha y bueno de nuevo felicitaciones y bueno decirles también a los familiares de los chicos bueno que apoyo totalmente su lucha y que bueno que sigan adelante ¡Gracias! 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 Gracias.